Me llamo mucho Procura olvidarte Siguiendo la ruta De un marido río Procura alejarme De aquellos lugares Donde lo quisimos Me entrego de amor Sin que hagas mi fuerza Por ver si no vivo Y llega la noche Y entonces comprendo Que te necesito Procura olvidarte Siguiendo el día Mis cosas distintas Procura olvidarte Pisando y contando Y contando las dudas Procuro cansarme Llegar a la noche Y apenas sin mí Ya me muestra Tan solitaría No sé Lo que haría Lo que haría Porque tú Porque tú Mieras Porque si Mieras Mieras Lo que haría Lo que haría Por no sentir Me así Por no vivir Perdido 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 Procuro olvidarte Procuro olvidarte Contando y pisando Contando y pisando Las hojas Lo que haría Procuro cansarme Llegar a la noche Llegar a la noche Y apenas sin mí Y apenas sin mí Y apenas Nuestra casa Tan su y vacía No sé Lo que haría Lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque tú Mieras Porque si Mieras Tú Tan Mieras Lo que haría Por no sentir Así Por no vivir Así Perdido 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Por se los peletes Hay como 4 yes ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!